Bueno, sí, ¿qué pasó, papá? Sí, ya estoy aquí en la oficina. Sí, sí, papá. Que sí, hombre, está bien, hombre. Ya lo sé, ¿o qué? Sí, ya estoy en la arena. Ya vine a arreglarlo, que soy rudo, soy técnico. Pero no te preocupes, sabes que soy rudo por convicción. Pero tengo que demostrar aquí, en la Arena México, quién es Juventud Guerrera. Mejor luchador de los Estados Unidos, y tú lo sabes. Así es que por eso estoy aquí. Que sí, ya lo sé, ¿ok? También el Dino no se va a salir con la suya. Ok, te lo prometo. Ok, bye. ¡Ey, negrito! ¿Qué dices? ¡Bravo, mi amigo! ¡Bravo! ¡Qué sorpresa, fechado! ¡Qué sorpresa! ¿Puedes ser ganas? Gracias. Con serio se va a sentir muy orgulloso de tener un luchadorazo de tu magnitud. Así es, qué bueno que nos encontremos otra vez, ahora aquí en la empresa Mexicana Lucha Libre, y yo creo que vamos a ser un buen equipo aquí en esta empresa. Yo creo que vamos a ser un excelente equipo, y es un placer para mí que hayan venido a darme la bienvenida. Se los agradezco. Cuidado con las burguesas. Esperámoslo con esa. Te prometo, no desfradamos. Gracias. Se cubre de esplendor la catedral de la lucha libre profesional en México, con estos sensacionales guapos que colman de atractivo hacia el sexo femenino este escenario. El gladiador universitario de formación y siempre favorito, Escorto Junior, seguido del tapatío 100% guapo, bestia salvaje y amigos, el 1000% guapo. Damas, damitas, no sufran. Ya llegó su galán. Él es Choque. Bien, señoras y señores amables amigos, ¡Choque! ¡Choque! ¡Por favor, ven! ¡Por favor, ven! Ven, por favor. Baja, por favor. Que no le creas que... ¡Qué pena, qué pena me da que haya sido relegado ahora que estuviste en Japón! ¡Un momento! Miren, doctor, aquí las cosas no son como parecer. Permítame el micrófono. A ver, ustedes dos me tienen que decir qué es eso de que Emilio Charles ya es más guapo que su servilleta. No, no, no. No le creas. Nosotros estamos con el 1000% guapo, ¿verdad, compadre? Tú eres el guapo mayor. Tú eres el guapo. Para eso me gustaba ser. Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Dijiste que el más guapo es Emilio Charles. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hipócritas, eh! ¡Qué hipócritas! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaros! ¡Escucha al público! ¡Escucha al público! ¡Escucha al público! ¡Escúchalos! ¡Son unos Judas! ¡Son unos Judas! ¡Son unos Judas! Un trío conformado por un debutante, campeón mundial ligero de la WCW, que regresa a ganar la fama que dejó pendiente. Hijo de gladiador, conformado genéticamente para los cuadriláteros, llega en primer plano, ¡Juventud Guerrera! Seguido del imponente gladiador, enamorado del gimnasio, apasionado de la lucha libre, el profesional hijo de Liz Mark. Conocedor de la psicología de las masas, hace de los públicos que se pongan al imparto por la emoción que impone en cada presentación. Todo el mundo ha oído hablar del negro, ¡Negro! ¡Negro Casas! ¡En un encuentro de tríos de Ucharán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo! ¡Por el bando rudo, Scorpio Junior! ¡Hestia Salvaje! ¡Hestia Salvaje! ¡Capitaneados por Shocker! ¡Por el bando técnico, el hijo de Liz Mark! ¡Juventud Guerrera! ¡Capitaneados por el negro Casas! ¡Réferis en turno, Roberto Rangel y Pompín! ¡A la voz de No Hay Meseras les damos la bienvenida a la México Catedral! ¡Señoras y señores, no cometan el error de cambiarle porque lo mejor está por venir! ¡Aquí tenemos las imágenes que hablan más que mil palabras! ¡Dicen que la inclinación del planeta Tierra es de 23 grados! ¡Aquí en la México Catedral se vive una inclinación hasta de 75 grados! ¡Y el calor se siente como si estuviéramos en Mercurio o en Venus, doctor! ¡Efectivamente, de manera Shocker te van a traicionar! ¡Malas personas, la bestia! ¡No los van a traicionar, doctor! ¡Cómo no, cómo no! ¿Qué opinas, Miguelito? ¡Así es, efectivamente, y hay que estar también muy pendientes de Juventud Guerrera! ¡Presentándose en esta monumental Arena México! ¡Ahora apareciendo del lado de los técnicos! ¡Atención con este, que es el hijo de Fuerza Guerrera! ¡Ahí, precisamente, en este duelo, frente al Guapo Mayor! ¡Frente a Shocker! ¡Observen ustedes como gallitos de pelea en el centro del cuadrilátero! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la original y auténtica lucha libre! ¡Desde el máximo escenario de nuestro México! ¡Aparece Scorpio Junior! ¡Por cierto, por aquí muy cerca está Rafa Ruyes, el Scorpio! ¡Y bueno, pues, un estupendo gladiador con historia y contradicción! ¡Dándole indicaciones! ¡Ahí apapachando a Shocker! ¡Recibiendo indicaciones también de la bestia! ¡Cariñitos ahí! ¡Y bueno, pues, a enfrentar nuevamente a Juventud Guerrera! ¡Una batalla que promete grandes emociones! ¡Derribe y se lo lleva la Nora! ¡Con las piernas! ¡Vean ustedes! ¡Se sale perfectamente Shocker! ¡Pinta bien esta batalla, doctor! ¡Efectivamente de manera, señores y señores que aquí tienen ustedes! ¡A este que es Shocker! ¡Shoker viene de Japón! ¡Y no sabe el regalo que le van a hacer de manera! ¡Que Juventud Guerrera el vástago de fuerza! ¡La verdad que Juventud Guerrera tiene un cartel interesante en la Unión Americana, Magal! ¡Sí, doctor! ¡Es impresionante! ¡Y aquí lo está mostrando en esta México Catedral! ¡Buenas patadas por parte de Shocker! ¡Shoker, el 1000% guapo solamente recibe a su rival! ¡Le da la merecida invitación para que siga aquí! ¡En ese terreno técnico! ¡Donde lo arropa el negro 440 Casas! ¡Y Liz Mark! ¡Estos son gajes del oficio, doctor! ¡Es la mirada pesada! ¡Fue con mala intención, Miguel Eso! ¡Bueno, pues ahí está Shocker! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver aquí lo que pasó! ¡Sí, le movieron ahí la cuerda! ¡Vamos a ver ustedes traicionándolo a la bestia salvaje! ¡Claro, claro! ¡Fue un error! ¡El escorpio y el tal bestia salvaje son par de Judas! ¡No, se le chispoteó! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suelve suceder! ¡Holpe de taquete de manaita para que aparezca en la escena! ¡Este qué es! ¡Super negro 440 Casas Gladiador de Corte Internacional! ¡Holpe de taquete, óyeme! ¡El rudo de Disneylandia está el Scorpio! ¡Efectivamente, doctor! ¡Licenciado en Economía Scorpio Jr. ¡Su profesor fue Salamanca! ¡Y René Guajardo dos grandes de todos los tiempos! ¡René Guajardo justamente le preguntaba cuando estaba terminando sus estudios a Scorpio Jr. ¡Que por qué no había estudiado ya los secretos de la lucha libre profesional! ¡Y poco a poco estos hombres que eran amigos del Rey Feo de Scorpio Sr. ¡Lo fueron metiendo, Miguel! ¡Así es! ¡Bueno, pues aquí está precisamente Scorpio! ¡Vean ustedes a la bestia salvaje! ¡Un negro Casas en malas condiciones! ¡Lo mismo que Juventud Guerrera! ¡Ahí está el hijo de Lisbar! ¡Hacia afuera del cuadrilátero! ¡Cuerdas aquí de por medio! ¡Y vean ustedes la sonrisa irónica, sarcástica de Shocker! ¡Scorpio aparece ahí precisamente para apoyar a Shocker! ¡Y de esta manera están tratando al negro Casas! ¡La bestia salvaje! ¡Juventud Guerrera pasándola mal! ¡De auténtico Davidio Rudo! ¡Esta primera caída, Leobardo! ¡Una primera caída donde los rudos han impuesto sus condiciones! ¡Ahí podemos ver la artimaña del montonero por parte de Shocker! ¡Y Scorpio Junior! ¡Lismark Junior! ¡Tiene que pedir ayuda de los de sexto año! ¡El derribe excelente manufactura! ¡Viene con la de a caballo Shocker! ¡Termina la tarea! ¡Qué bonito movimiento y combinaciones, doctor! ¡La verdad que lo que le hicieron al Super Negro 4'40! ¡Es criminal! ¡De manera, señoras y señores! ¡Amables amigos! ¡De Televisa Deportes! ¡Ven nada más la forma! ¡Como la bestia! ¡Oye, qué golpiza le dio la bestia salvaje al negro! ¡Patadotos hasta en la cara, Magadán! ¡Sí, doctor! ¡Se lo merecía el 4'40! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Oye, no has visto cómo ha salido últimamente el negro muy furufo, muy sabroso! ¡Era lógico y qué azotón le dieron a este hombre que está reapareciendo en la México Catedral! ¡Juventud Guerrera! ¡El vástago de Fuerza Guerrera! ¡El azotón nuevamente y tres latinos que dedican a Getsemani y Montserrat Barreto, doctor! ¡Efectivamente! ¡Y ahora que hablas de Montserrat, saludos a Montserrat Rocha! ¡Cuatro meses de la esencia! ¡Óyeme nada más! ¡El Choker lo van a traicionar, Miguel! Bueno, pues aquí está esta tercia de los guapos. Ver ustedes a Scorpio Jurior. Aquí están decretando la victoria en esta caída. Se la han llevado precisamente los rufiares. El grito de los aficionados. Están de uñas con estos guapos. Sonrisas en este momento, pero cuidado. Al momento cumbre de esta caída. Vamos a vivir nuevamente la emoción. Ver ustedes. Este lance desde la tercera por parte de la bestia salvaje sobre el hijo de Lisbar. Ahí lo tenía de cara a las lámparas. Venía el conteo de Pompín. Tres segundos que marca el reglamento. Fuera. Y este Choker así trataba. Vean ustedes este giro. Movimiento perfecto y después se lo lleva a la lona. Ahí lo deposita. Las espaldas claras. Simple trávite. Contaba el referee. Tres segundos. Que nos señala el reglamento. Fuera. Juventud Guerrera. Y después a patadas. Sacándole la rendición. Al negro. Casas. Al negro. 4'40". Bueno pues. Así se está viviendo la lucha libre. En este escenario. La monumental arena México. ¿Crees que les haya dolido? Pues a mí sí. Porque me cayó el monitor. A mí también. ¡Ah! Bueno pero son gajes del oficio. Así es Miguel. Aquí estamos con el 4'40. Frío, frío como el agua del río. Caliente como el agua de la fuente. ¡Qué patadón metió! Aquí está el hijo del Ismark. Aquí está cada uno de los contendientes técnicos. Vamos a ver. Este ascenso del 4'40. ¡Qué patadas doctor! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sobre de él! ¡Sobre de él! ¡Sobre de él! ¡Sobre de él! Que lo deje. Que no sea abusivo doctor. ¡Es un traidor! Él no es traidor. ¡Eres un traidor! ¡Es un traidor! Así es en sus tratos los rudos doctor. ¿Viste cómo le puso los cuernos? Así es efectivamente. Bueno pues vaya golpiza. Fuera del cuadrilátero. Ahí va el Ismark. El hijo del Ismark. El hijo del gero azul persiguiendo a Scorpio. Está regresando ya al cuadrilátero. Recuperado los técnicos en esta segunda caída. ¡Uff! Lo que se está viviendo en este escenario. Han reaccionado los técnicos. Vimos por ahí unas patadas excelentes de juventud guerrera de este hombre. Que le va a hacer frente a Scorpio Junior. No es muy alto. No es hombre de gran torrelaje. Pero tiene a cambio otras características. Que puede explotar perfectamente en este mundo fantástico de la lucha libre. La velocidad. La astucia. Así lo demostró en los Estados Unidos de Norteamérica. Vean ustedes. Una tijera para sacar del cuadrilátero Scorpio. Aparece la bestia salvaje. Golpe de tajo. Y lo va a proyectar al lado contrario. Pero está recuperado ya juventud. Vean ustedes de qué manera saca. Las patadas ahí en corto. Y va a las cuerdas. Conecta nuevamente contra bestia salvaje Leobardo. Aquí los tienen señoras y señores. A estos hombres. Shoker. Mil por ciento guapo. Recién desempacado del Japón. Salida de bandera con Juventud Guerrera. Juventud aprovecha las cuerdas. Y lo lanza como resortera. Viene Juventud a la una. A las dos. Tijeras en forma excelente. Logra contactar y sacar del rombo de batalla de seis por seis a su rival. Viene Juventud. 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 Qué bonito salto doctor. Efectivamente. Qué forma de salada de salir sobre la tercera de manera impresionante. Mientras tanto. Aquí tienen ustedes a este que es el traidor Scorpio. En ausencia de Shoker decían Emilio. Qué guapo. Espero ver nada más. El enorme talento de Super Negro. Cuatro cuarenta casas. Y ahora sí. Ojo por ojo. Diente por diente. Vean ustedes a Negro Casas. Pagándole con la misma moreda. La bestia salvaje. Se rinde. Y mirado ya. El gesto de dolor es evidente. Ahí tiene usted a Shoker. Y bueno pues unos técnicos que se están llevando la victoria en esta segunda caída. La baja de la repetición. Vean ustedes las tijeras. Momento definitivo de esta segunda. Así se acaba Juventud a Shoker. Ahí lo tiene usted sobre la tarima. Vamos a ver este lance. Por encima de la tercera. El giro se estaba pasando ahí. Juventud Guerrera. Sin embargo alcanza a llevarse a Shoker. Y después. Scorpio Jury. Ver ustedes. Esta es la enredadera con toque de espaldas. La famosa casita. La llave de la casa. Se lo lleva al toque de espaldas. Y el lance desde la tercera del hijo de Lisbar. Sobre la bestia salvaje. Ahí lo tiene usted. Una deseducadora. Estaba preparando el camino. No fue suficiente el toque. Como que no se sintió a gusto. Prefiere las palancas a los brazos. Y así se rendía la bestia salvaje. Cuando aparecía el negro casas. Y también le daba su dosis. Ahí de medicina. A la bestia. Una caída por bando. Doctor Alfonso Morales. Lo mejor está por venir. Aquí está. La tercera llamada. La verdad. Alguien te va a traicionar Shoker. No doctor. ¿Quién lo va a traicionar? Sus propios compañeros Magadán. No doctor. Ellos son más fieles. Que nadie. Que un doble hermano. Que nadie. Aquí vámonos amables amigos. Tercera, tercera, tercera caída. Capital de la República Mexicana. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. La familia Borunda. Y muy en especial a la queridísima mamá Borunda. Una dama relevante del estado de Chihuahua. Vean nada más como está apareciendo. Este que es el hijo del geniecillo. Frente al conquistador de Japón. Emilio Charles en la manzana de la discordia Magadán. No doctor. Emilio Charles ha venido a reforzar al bando rudo. Solamente falta que se adecúen estos hombres. Que golpazo por parte de Liz Mark. Tiene Shoker a la una a las dos. Patada que seca por parte del Junior. Yair Soria es el nombre de Shoker. Hijo de Rubén el pato Soria de Guadalajara Jalisco. Lo deja caer. Lo deja vivo. Cuidado. Shoker. Shoker arremete. Misión cumplida. Viene a la una a las dos. Shoker con esa flecha humeante Miguel. Así es. Lanza y suicida cuando tenemos aquí a Juventud Guerrera. Frente a Scorpio Junior. Va a las cuerdas al lado contrario. Vean ustedes. Rodillazos ahí que intercambian. Vamos a ver a Juventud. Que movimiento ejecuta. Si proyecta de frente a Scorpio. Movimiento inusual. Sin embargo efectivo. Aquí lo tiene ya con las espaldas claras. Dos segundos únicamente. Hay que recordar que estamos en esta tercera golpe de antebrazo de la Bestia Salvaje. Ahí sobre Juventud Guerrera. Prepara el cabillo. Esquiva Juventud. La patada de Juventud Guerrera. Y va contra la Bestia Salvaje. Presentándose en este escenario Juventud Guerrera. Actuando como técnico. Demostrando la calidad. El Negro Casas tomando a Scorpio. Candado a la cabeza. Patada por parte del Negro Casas. Aquí intenta la quebradora de a caballo. Y Juventud Guerrera se lleva. No. Se lleva a Scorpio. Así es. Se rinde ya la Bestia. Tres segundos. Fuera. Eliminado también Scorpio. Shocker. Fuera del cuadrilátero. No pudo hacer nada Neobardo. Los técnicos logrando la osadía. La reaparición de Juventud Guerrera. Ha generado la algarabía. Pero también. Ha creado una especie de conexión en el bando técnico. Tu bando doctor. Aquí está tu porra. Mientras tanto. Te van a traicionar. Entiéndelo. Eso. Es lo que les pasa. Por eso. ¿Por qué? Porque andan arrimando gente. Que no sabe luchar. Síganse juntando con Emilio Charles. No le creas. No quiere echar a pelear. Usted es el culpable. Contigo. Sí. Sí es cierto. Eres un traidor. A ver bestia. Tú eres el que los quieres echar a pelear. Él es el que los quiere echar a pelear. Los guapos. ¡Choker! 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 Sí doctor. Estuviste de amarranavajas. Magadan. Tú sí sabes. Desde acá. Mira. Joker nomás. Se ausentó tantito. Porque fue a Japón. Pero él. Él es el guapo mayor. Este señor no quiere echar a pelear. Sí. Ya nos dimos cuenta. ¡Eres un traidor! Sí es cierto. ¡Eres un traidor! ¡Choker! 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 En este tope. Suicida. Entre segunda y tercera. Contra el hijo de Lisbar. ¡Vaya lance! Suicida. Por parte del hijo del pato Soria. Buscaba con todo la victoria. Después Juventud Guerrera. Esta es la magia de la repetición. Las patadas. A las extremidades inferiores. Por parte del negro Casas. Contra la bestia. Vean ustedes. La quebradora de a caballo. Y aquí este movimiento de Juventud Guerrera. Para Scorpio Jurior. Se rendía la bestia. Tres segundos para Scorpio. Espaldas claras. Y con esto. Los técnicos se llevan la victoria Lovardo. Señoras y señores. Navegamos en el planeta tierra. Y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es espectacularidad y traición. Está en Televisa Deportes.